buenos días buenas tardes buenas noches sagitario bienvenido de nuevo a mi canal yo soy adara para aquellos que no me conocéis vamos a realizar vuestra tirada para el mes de noviembre donde en este caso tendréis al final del vídeo un mensaje de vuestros ancestros para la noche del 31 de octubre vamos a barajar las cartas para conectar contigo sagitario para limpiarlas vamos a preguntar cómo te irá durante el mes de noviembre de 2018 cómo le irá al seno de sagitario durante el mes de noviembre de 2018 cómo le irá al seno de sagitario durante el mes de noviembre de 2018 vamos a realizar una primera tirada de cartas y ahora una segunda vamos allá sagitario con lo primero que abres en tu parte presente para el mes de noviembre es con inestabilidad en el terreno laboral y económico tienes la carta del 2 de oros con el caballo de oros que nos comenta que puedes estar preocupado durante ese mes o estar arrastrando una preocupación en el terreno laboral porque a lo mejor tienes un trabajo inestable o no tienes trabajo porque a lo mejor tienes más gastos que ingresos o porque estés pasando un mal periodo en esos terrenos por lo tanto encabeza la tirada y nos puede hablar un poco de preocupación, indecisión y no saber cómo va a ir hacia el futuro tu economía y tu trabajo dificultades que se pueden aproximar para aquellos que están trabajando la carta del 8 de oros nos habla de las personas que ya están trabajando, que están en una empresa o que tienen un negocio donde el caballo de espadas aparece indicando que puede haber algún tipo de conflicto con superiores, clientes, proveedores o cualquier tipo de persona que haga referencia a tu trabajo y a tu negocio en el terreno familiar y sentimental tienes la carta del sol junto al 10 de copas cartas muy bonitas y muy interesantes para lo que es la familia y las relaciones sentimentales donde nos hablan por un lado que aquellos que ya tenéis establecido una relación de pareja e incluso aquellos que ya tenéis hijos vais a tener un buen periodo en la relación me refiero a aquellos que están juntos y que su relación va hacia el futuro la carta del sol nos habla de un periodo bastante positivo donde hay comprensión, donde hay amor, donde hay ilusión y donde va a haber un momento de paz y bienestar en la pareja para aquellos que no tienen pareja nos hablaría de la posibilidad del encuentro de una persona con la que podríais tener un futuro sentimental bastante positivo y poder tener una relación estable con el tiempo y a largo plazo te ve un momento de indecisión y de malestar durante el mes de noviembre donde no vas a saber qué hacer y te va a venir a la cabeza como intentar huir o irte o buscar cosas nuevas es decir que por un lado puede sentir la tentación de abandonar una situación que a ti te está haciendo daño que puede ser en el terreno laboral, por ejemplo, dejar un trabajo y cambiarlo por otro puede ser una relación que ya no funciona y te está tentando dejar esa relación o puede ser quererte ir a otro país o a otra ciudad o mudarte a otro sitio en el que tú te sientas mejor contigo mismo el pasado por un lado nos aparece para el mes de noviembre con la carta de seis de copas nos dice que puede hacer presencia tu pasado tus relaciones sentimentales pasadas o situaciones de tu pasado que vuelven a tu vida por otro lado me dice que lo vas a resolver y que vas a eliminar y a zanjar ya esa relación con tu pasado vas a tener miedo de perder lo que has estado consiguiendo o hasta donde has llegado te ves con luchas, te ves como si fueras una persona que tiene que luchar mucho contra la vida y vas a sentir como miedo de perder cosas que has logrado puedes tener malos entendidos con personas de tu entorno por conversaciones que a lo mejor se malinterpretan tu economía mejora más adelante con entradas de dinero, nuevos proyectos y la posibilidad mejor de un nuevo trabajo o de una mejora laboral si ya lo tienes la carta del diablo con el siete de oros nos está hablando de un éxito material de la consecución de algo material para aquellos que tenéis relaciones esporádicas o aquellas personas que están conociendo nuevas personas de momento pues seguiréis en esa línea con relaciones esporádicas con personas nuevas que pueden entrar en tu vida pero tienes que saber diferenciar lo que te he dicho por un lado pueden aparecer personas con las que podrías tener una relación sentimental estable y por otra pueden aparecer personas con las que solo vas a tener una aventura yo que tú escogería bien el seis de oros junto al tres de espadas puedes sentir un momento bueno, en realidad tu tirada termina con muchas dificultades tienes el seis de oros vamos a ver dónde lo puedes ver, aquí mejor tienes cuatro cartas muy difíciles que son el seis de oros con el tres de espadas y el colgado con el cinco de copas una especie de crisis sentimental que vas a sufrir durante el mes de noviembre porque piensas que se te cierran puertas o que no te llegan las oportunidades que tú estás esperando o las oportunidades que tú mereces, Scorpio al nivel general en todas las áreas de tu vida entonces puedes sufrir una pequeña crisis donde tú te veas paralizado o paralizada estancado o estancada donde te pongas triste donde tengas bajones emocionales y donde te sientas deprimido o deprimida esto sería el mes de noviembre ya te digo que intentes tomarte las cosas de otra manera que intentes tomarte la vida con otra filosofía porque siempre hay malos momentos en la vida siempre hay bajones, oportunidades que se abren oportunidades que se cierran cosas que se pierden pero al final la vida intenta equilibrarse intenta no estancarse siempre y cuando tú no te dejes afectar totalmente por esas situaciones la energía negativa se aprovecha sobre todo de aquellas personas que están bajas de defensas que se encuentran en un mal momento a nivel personal y es donde más aparece esa energía negativa vamos a utilizar el oráculo de las vidas pasadas para buscar un mensaje de tus ancestros para la noche del 31 de octubre vamos a barajar un poco las cartas extraeremos tres cartas donde yo te voy a dar un mensaje qué mensaje debo transmitir al signo de Sagitario durante la noche del 31 de octubre qué mensaje debo transmitir al signo de Sagitario durante la noche del 31 de octubre qué mensaje debo transmitir al signo de Sagitario durante la noche del 31 de octubre por un lado me comunican que tienes que tener siempre contacto con lugares donde haya naturaleza donde haya granjas donde haya árboles plantas agua es decir que tu energía se recarga a través de la naturaleza y es muy importante que no dejes de estar en contacto con ella si eres una persona que vive en la ciudad necesitas ir de vez en cuando al bosque al campo a una granja donde puedas rodearte de animales plantas árboles agua tierra y todo lo que conlleva a esa energía que purifica tu cuerpo por otro lado me dicen que no tienes que pasar penurias en el sentido de que no te quites cosas de disfrutar no te quites tiempo no pienses no voy a gastar esto porque en este momento a lo mejor es una economía complicada para mi lo que vienen a decirte las cartas es que tienes que pensar más en ti y buscar aquellas cosas que a ti te relajen que a ti te gusten permitirte caprichos permitirte premios y permitirte momentos en los que tu puedas sentirte bien contigo mismo y contigo misma y no dar tanto a los demás eso es lo que intento transmitirte que no tienes que dejar de llenarte a ti mismo de forma espiritual ni material por dar más a los demás intenta buscar el equilibrio entre las cosas e intenta mantenerte de vez en cuando recompensado para que tu energía siga fluyendo dicen que es muy importante que tengas una vida espiritual una vida mental en la que tú tengas tus oraciones en las que tú sigas creyendo en el universo en la que tú busques terapias alternativas o cosas que te ayuden a conectar con tu ser interior con tus ancestros con tus guías espirituales y con el universo por lo tanto te están mandando mensajes de que necesitas recargar tu energía necesitas volver a conectar con el universo necesitas volver a hacer peticiones y oraciones y necesitas volver a hablar con tus seres queridos tus familiares tus ancestros tus guías espirituales para que te vuelvan a ayudar para que te sigan ayudando para que te presten su energía para que estén contigo para que te cuiden pero en un tiempo tú necesitas recargar tu energía para que siempre estés activo y para que nunca pueda lo que te estaba comentando que la energía negativa aprovecharse de ciertos momentos donde por eso te pueden pasar ciertas dificultades en tu vida este es el mensaje que tengo para ti he intentado transmitirlo de la mejor manera posible y nos vemos en los comentarios